¿Tienes latas de atún vacías acumulándose en tu casa sin saber qué hacer con ellas? No te preocupes, tengo la solución perfecta para ti. Aquí te presento 7 ideas prácticas y útiles para reciclar esas latas de atún de manera creativa y funcional. Descubrirás cómo estas ideas pueden transformar tu hogar y dar nueva vida a esos pequeños envases metálicos. 1. Organizador de cajones. ¿Cansada de los cajones desordenados y no poder encontrar lo que necesitas? Convierte esas latas de atún vacías en organizadores de cajones perfectos. Solo necesitas limpiarlas bien, decorarlas si lo deseas, y colocarlas en tus cajones. Cada lata puede contener diferentes objetos, manteniendo los ordenados y accesibles. Tu cajón estará impecable y encontrar lo que necesitas será pan comido. 2. Almacenar avalorios. Tienes montones de avalorios y piezas pequeñas que siempre se pierden o se mezclan. Utiliza latas de atún para almacenar tus avalorios. Lávalas y decóralas a tu gusto. Cada lata puede contener diferentes tipos o colores de avalorios, manteniéndolos organizados y fáciles de encontrar. Nunca más perderás esos pequeños tesoros. 3. Mini macetas. ¿Quieres agregar un toque de verde a tu hogar pero no tienes espacio para grandes macetas? Transforma tus latas de atún en adorables mini macetas. Simplemente haz algunos agujeros en el fondo para el drenaje. Agrega tierra y planta tus pequeñas suculentas o hierbas favoritas. Estas mini macetas son perfectas para ventanas, escritorios o cualquier rincón de tu hogar. 4. Servir snacks de dulces pequeños. Problema. ¿Buscas una manera original y práctica de servir dulces pequeños en tus reuniones? Lava y decora las latas de atún y utilízalas como recipientes para servir snacks de dulces pequeños. Son perfectas para mantener porciones controladas y agregar un toque único y reciclado a tu mesa de aperitivos. Tus invitados quedarán encantados con esta idea original. 5. Portabelas. ¿Quieres crear una atmósfera acogedora en tu hogar pero no tienes portabelas adecuados? Convierte tus latas de atún en portabelas elegantes. Lávalas, decóralas y coloca una vela en el centro. Estas latas recicladas no solo son prácticas, sino que también añaden un toque de estilo y creatividad a tu decoración. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con estas únicas portabelas. 6. Crear velas aromáticas. ¿Te gustan las velas aromáticas pero encuentras que las compradas en tiendas son caras y aburridas? Haz tus propias velas aromáticas usando latas de atún recicladas. Derrite cera de soja, añade tus aceites esenciales favoritos y vierte la mezcla en las latas limpias. Coloca una mecha en el centro y deja que la cera se solidifique. Tendrás velas aromáticas personalizadas y ecológicas que llenarán tu hogar de deliciosos aromas. 7. Almohadilla para alfileres. ¿Tienes problemas para mantener tus alfileres y agujas organizados y a salvo? Crea una almohadilla para alfileres usando una lata de atún. Llena la lata con algodón y cúbrela con una tela bonita. Coloca tus alfileres y agujas en la almohadilla para tenerlos siempre organizados y a mano. Una solución práctica y segura para tus necesidades de costura. Estas ideas no solo te ayudarán a reciclar y reutilizar las latas de atún, sino que también aportarán un toque único y personal a tu hogar. Empieza a transformar tus latas de atún hoy mismo y descubre el oro que tienes en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!